Hola, bienvenidos al curso de coaching. Hoy hablaremos sobre qué es el coaching, cuáles son sus principios y beneficios, cómo se desarrolla. También hablaremos sobre la labor del coach y las diferencias del coaching con otras disciplinas. Para comenzar, definiremos al coaching como el proceso de aprendizaje que permite a las personas encontrar y realizar aquellas acciones que consideren más adecuadas en función de los objetivos que deseen alcanzar. Esto quiere decir que el coaching busca maximizar el potencial de las personas que puedan descubrir y activar recursos internos, además de incorporar distintas herramientas que les permitan desarrollar habilidades nuevas, conocerse mejor a sí mismos y a los demás, mejorar el rendimiento individual y de equipo, influir positivamente en otros, mejorando las relaciones. En este sentido, es importante aclarar que el coaching posibilita mejorar el rendimiento en cualquier ámbito, ya sea en el área personal, laboral o profesional, en el ámbito deportivo, académico o social. También podemos decir que tiene como objetivo el fortalecimiento de las personas, potenciando la seguridad en sí mismos y de esta manera ayudar a superar aquellos obstáculos que les impiden avanzar o comenzar con algún proyecto. El coaching es un proceso personal entre el coach y el coachee. Así es como denominaremos a la persona que recibe coaching. Este proceso está basado en el diálogo, es decir, a través de preguntas, el coach irá guiando al coachee en ese proceso de aprendizaje y crecimiento personal para que encuentre el mejor camino hacia el logro de sus objetivos. Asimismo, el proceso de coaching puede desarrollarse en forma individual, uno a uno, o grupal, es decir, un coach y varios coachees al mismo tiempo. El coaching se basa en dos pilares, conciencia y responsabilidad. Para fomentar la conciencia, el coach, a través de la indagación productiva, concepto que profundizaremos más adelante, y mediante el feedback, irá guiando al coachee a descubrir nuevos puntos de vista, lograr mayor claridad en cuanto a sus pensamientos, emociones y acciones. En cuanto a la responsabilidad, decimos que es otro pilar fundamental del coaching, ya que, como mencionamos anteriormente, es un proceso personal, por lo cual se necesita el protagonismo y compromiso por parte del coachee con sus pensamientos y acciones para llevar adelante el proceso y, de esa manera, lograr sus objetivos. A continuación, hablaremos sobre la labor del coach y qué habilidades se requieren para ser un buen coach. Es importante aclarar que, además de ser objetivo e imparcial, el coach no debe resolver, instruir o dirigir al coachee diciéndole lo que debe o no debe hacer, sino que parte fundamental del rol del coach es ayudar al coachee a entender qué desea lograr, es decir, cuáles son sus objetivos y qué necesitará para lograrlo. Fomentando la conciencia del coachee, el coach lo ayudará a pensar de una forma diferente, a encontrar nuevos puntos de vista, a romper barreras relacionadas con ciertas estructuras mentales, a ser creativo e innovador descubriendo recursos propios, aportándole nuevas herramientas para que desarrolle su máximo potencial. También es importante que el coach pueda guiar y orientar al coachee para que encuentre aquellas acciones que le resulten más adecuadas en función de los objetivos a alcanzar, además de brindarle guía y acompañamiento tanto en la toma de decisiones como en el seguimiento del plan propuesto. En cuanto a las competencias necesarias para ser un buen coach, es fundamental el entrenamiento en sus propias habilidades de inteligencia emocional. Para construir una relación adecuada y de confianza con el coachee, debe mostrar empatía y un excelente manejo de habilidades interpersonales. A través de la indagación productiva y de la escucha activa, podrá recopilar información y ayudar al coachee en el proceso de insight y así fomentar la conciencia. Asimismo, mediante el feedback, podrá orientar y acompañar al coachee durante el proceso, estimulándolo en su motivación de logro y potenciando la seguridad en sí mismo. A continuación, hablaremos sobre la diferencia entre el coaching y otras disciplinas. El coaching es sólo una manera de ayudar a las personas, entre otras alternativas. La manera que uno elige dependerá del tema de la ayuda que se busca, ya que el coaching se utiliza cuando se trata de un tema relacionado con el desempeño y no de naturaleza personal. Por otro lado, también dependerá del estilo o método adoptado. Como mencionamos anteriormente, en el coaching se posibilita a las personas realizar su propio proceso para determinar qué objetivos desean alcanzar y encontrar el camino más adecuado para lograrlo, en lugar de instruir o dirigir, como es el caso de otras disciplinas. Así, encontramos como procesos directivos a la asesoría relacionada con temas personales, donde se busca brindar información u opinión, y también a la instrucción cuando se refiere a directivas en relación al desempeño, con el objetivo de enseñar o informar a otros. Luego, dentro de los métodos posibilitadores, encontramos el counseling cuando se trata de temas personales, como por ejemplo podría ser el asesoramiento psicológico, y si se refiere a temas de desempeño, aparece el coaching como proceso de aprendizaje dirigido al empleo de los propios recursos para la resolución de problemas.